¿Qué se necesita? ¿Dale siempre cuenta? ¿Para qué soy tan buena? Si tú quieres saber Lo que siento yo Te invito a que te sientas aquí Te digo que déjame Quiero más tiempo Quiero más besos con sabor a miel Que no se te olvide Que soy bonita Laca, gordita ¿Qué me quieres mucho? ¿Qué me necesitas? ¿Cómo antes te sientas? Echa tu medial Quiero que otros me sostienes Vesidas Regálame rosas Como margaritas Te sientes sorpresa Como una noticia No te la gastas Llegarme a la iglesia Los pases como a muchos Se necesitas Por mi parte yo Te vio mejor que ayer Y aunque pase el tiempo Yo te amaré Yo te amaré Salud Salud Y que soy bonita Llegarme a la iglesia ¿Qué me quieres mucho? ¿Qué me necesitas? ¿Cómo antes decías? Echa tu vida Echa tu vida ¿Qué me necesitas? ¿Qué me necesitas? Regálame regálamei cosas Regálame rosas Que sean de sorpresa ¿Qué me necesitas? Para reconquista Llena de carencias Que nos pasen como adultos Se desefar Que nos pasen como adultos Se desefar Muchas gracias